Déjalo caer, déjalo caer. Ya, una, dos, tres, ya. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser, ya ves, se las cantamos así. Despierta, Alfredo, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños a Alfredo! ¡Esa es la sorpresa, pues! ¡Feliz cumpleaños a Alfredo! Creo que lo sorprendimos. ¡Casi vamos! ¡Malteada, Mayugada! ¡Depretad! ¡Déjalo a Celica, alguien me puede haber sacado la mollera! ¡Ya se le cae y ya está grande! ¡Qué día voy! ¡Mierperas, 20 de febrero! ¡El cumpleaños de nuestro querido Albert Pineda! ¡Verdad, Alfredo! ¡Así es, amigos! ¡Ahora estoy cumpliendo! ¿Cuántos? ¿Cuántos está cumpliendo? ¡No se dice! ¡Gracias por haberse acordado! ¡Muchas años! ¡Muchas años! ¡Muchas años! ¡Muchas años! ¡Gracias a Dios! ¡Un año más! ¡Un año de bendición! ¡Muchas años! ¡Que Dios te bendiga! ¡Muchas años más! ¡Y que cumplas mucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un cojito de los panos! ¡Váganse! ¡Ahora no te voy a preguntar si te envías! ¡No, no, güey! ¡No! Estamos compartiendo el premio de César, lo compartió con todos. Un buenacho de cumpleaños, todos estamos compartiendo, deleitándose, todavía jugo, de coco, que es tric, sabe buenacho. Bien picocito, con un montón de condimentos, muchos condimentos malos. Sí, chicos, ustedes disfrutan, atorados. Los chicos ya lo compartió. No, súper, una gran llamada. ¿Eso nunca he hecho eso? Ni yo. ¿El qué? Así de calentro. ¡Eso! 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 No. 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 No.